Amigos, yo no sé ustedes, pero yo estoy muy preocupada por Britney Spears porque últimamente han pasado cosas muy raras. Hace un tiempo empezó a postear videos muy raros bailando y en todos los videos sale bailando igual a pesar de que la música cambia y no tiene nada que ver cómo está bailando con la música. Pone una canción súper lenta y está bailando de una manera como si estuviera bailando otra canción, que ni al caso. Y además la ropa que traen los videos es casi siempre la misma. Esto ha hecho que muchos se pregunten ¿qué está pasando con Britney? ¿Está atrapada? ¿Está en una jaula de oro? ¿Se está volviendo loca? Nadie lo sabe y es un misterio hasta el día de hoy y no hay manera realmente de saberlo porque al parecer la persona que está, bueno, la que está en custodia de ella evidentemente es su papá. Para los que no saben, bueno, a raíz de su crisis que tuvo en el 2007 cuando tuvo este incidente en el que se rapó y que empezó a golpear un coche con una sombrilla, desde ahí la pusieron en custodia de su papá, Jamie Spears. Desde ese momento ella sigue en custodia de su papá, o sea, no ha cambiado esa situación a pesar de que ya han pasado tantos años y a pesar de que ella tuvo un show súper exitoso en Las Vegas en el que daba conciertos todas las noches. El año pasado, en el 2019, dejó de dar esos conciertos que daba en Las Vegas que tenía su propio show, Britney, así como lo tiene Celine Dion. Lo dejó de hacer y ahora su papá quiere que ella vuelva a hacer performances o a actuar, a cantar o lo que sea. Y ella aparentemente no quiere, pero hace unos días, ayer o antier, salió esta noticia de que su abogado dice que el juicio de ella o su consentimiento es prácticamente como el de un paciente en coma porque su estado mental es muy bajo, aparentemente bueno, es lo que dice su abogado y que a pesar de que ella no quiere seguir cantando o actuando, que su papá quiere que sí lo haga. Entonces, no sé, estoy realmente preocupada por ella porque estos videos de Instagram son verdaderamente preocupantes. Hay un video en el que sale haciendo lo mismo, o sea, sale de la imagen, vuelve a entrar, vuelve a salir, vuelve a entrar, vuelve a salir, vuelve a entrar, vuelve a salir haciendo el mismo movimiento repetitivo, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Luego hubo un post en el que sus fans le dijeron, Britney, si necesitas ayuda, en el próximo post ponte ropa amarilla. Y en el próximo post se puso ropa amarilla. Después le dijeron, si necesitas ayuda, pon una foto con unas palomas y puso en el próximo unas fotos con una pintura con unas palomas y dices, ok, sí, claramente está pidiendo ayuda, pero ¿cómo la ayudamos? Esa es la cuestión. ¿Cómo ayudas a una superestrella que está en custodia de su papá y que los jueces no quieren dar permiso a que ella tome su propia custodia? Porque tiene 38 años, es una mujer adulta que, ok, tuvo una situación lamentable, ciertamente, en la que, ok, se rapó y le pegó un coche, pero ha habido artistas que han tenido situaciones peores y que no están en custodia de nadie. Ahí tienes el ejemplo de Kanye West, que también tuvo un mental breakdown y ahí sigue. Y como debe de ser, porque es un adulto, igual que Britney es una adulta, y ha habido muchos otros casos de artistas que les pasa esto. Y ahí siguen. Y ella creo que debería de ser responsable por su propia vida y debería de ser responsable por sus propios actos y debería de tener ese derecho, no solamente la responsabilidad, sino el derecho. Porque responsabilidades claramente tiene muchas. Y eso es lo que no tiene sentido. A ver, es una persona que está generando mucho dinero, mucho dinero, y que después de que tuvo ese incidente el 2007, después estuvo en unos premios, después salió en How I Met Your Mother, después sacó un disco. O sea, ¿cómo es posible que tengas la capacidad de generar tanto dinero, de salir en la tele, de hacer conciertos, de ir a entregas de premios, pero no te dan la capacidad o el derecho para cuidarte sola y para tomar decisiones sola, que son decisiones tan banales como a dónde vas a viajar o dónde vas a vivir? Ese tipo de cosas, ella debería de poderlas decidir sola porque es una mujer adulta y después de recibir el tratamiento indicado, deberías de poder tener esa decisión tú misma de decir, ok, ahora hago esto, ahora hago el otro. No puede ser ilimitado porque es el problema. Es como, ok, tiene la custodia de ella a su papá, que además no sabemos si su papá realmente tenga su mejor interés en mente. No sé, no lo conozco, no lo puedo juzgar, pero muchos de los famosos tienen papás que han resultado no ser muy buenos padres y han resultado ser súper interesados y convencieros, como en el caso del papá de Whitney Houston, por ejemplo, o el papá de Michael Jackson, muchos otros más. Desgraciadamente así es. Entonces, ¿cómo sabemos que el papá de Britney realmente tiene su mejor interés en mente? Puede ser que no, que solamente se quiera forrar de dinero y que quiera seguir teniendo el control de ella para así el poder decidir por ella y disponer del dinero de ella. Así que no tiene sentido que puedas generar dinero, que puedas hacer todo este tipo de cosas, pero que no puedas tomar decisiones banales. Es que no me queda claro, no sé por qué es así y por qué los jueces han decidido mantenerlo así y no poner una fecha límite. Porque ese es el punto, es como, ok, 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 está bien, se rapó, destruyó un coche, se alocó con los paparazzis. Cosa que a todos nos pasaría, porque... Exactamente, a todos nos volveríamos locos. Entonces, ok, le pasó eso, pero dices, ok, un año de tratamiento, dos años de tratamiento y después ya te gradúas o te recuperas, te curas, te dan de alta y bye. Ya puedes seguir tu vida normal o como la habías llevado hasta ese momento, recibiendo tratamiento médico o de algún psicólogo o de algún doctor o lo que sea, pero teniendo una vida de adulto. Pero el hecho es que no hay fecha límite, puede ser que por el resto de sus días ella tenga que estar en custodia de su papá como si fuera una niña o como si fuera una persona que no puede razonar por sí misma. Y digo, no sé cuál sea su estado mental o psicológico en este momento, pero aunque su estado mental y psicológico estuviera tan deteriorado que ella no pudiera tomar decisiones, considero que tampoco es como para que sean tan extremos en decir ya, o sea, no puede hacer nada por sí misma, el papá es la única persona en el mundo que puede decidir por ella. O sea, ese es el punto. Es como, ¿y su mamá dónde está? ¿Sus hijos qué? O sea, ¿en qué momento va a terminar eso? Otra cosa que tampoco me gusta es el hecho de que si ella de verdad está mal y no está en un buen estado, entonces ¿por qué la dejan publicar esos videos en los que ella está bailando? Y básicamente, pues, humillándose un poco en realidad porque, o sea, porque es preocupante humillándose en el hecho de que sí te da pena. A mí personalmente me rompe el corazón ver como la Britney con la que yo crecí, que era una de mis ídolas y que yo de verdad la admiraba muchísimo y la ves como era antes y la ves como está ahora. Y te da mucha tristeza y te rompe el corazón y no quieres verla así. Entonces, no sé si la solución sea que le den un tratamiento real, que de verdad la ayude porque claramente lo que están haciendo, pues, no le está ayudando o que no pongan ese tipo de videos hasta que haya una solución. Parece como que le estuvieran evidenciando. O sea, porque además ves las captions y está escrito como si fuera súper cualquier cosa y como si ella lo hubiera posteado sola y claramente no lo está posteando ella sola. Ahí hay alguien detrás, tiene un equipo, como todos los artistas y sobre todo Britney, vamos, que tiene un equipo enorme de gente detrás de ella que la está no solamente controlando, sino además haciendo todo para que supuestamente, pues, su marca siga adelante y tal parece que le estuvieran poniendo el pie, como que le están saboteando. O tal vez su equipo también está preocupado por ella y quiere que todo mundo se dé cuenta que el papá no es la persona que se piensa y así salvarla de alguna manera, poniendo toda esa información y esos videos y esas captions y todo eso para que la gente diga, uy, hay que ayudarla y que alguien la ayude. Pero, pues, es que no sé quién la puede ayudar. No sé si sus amigos, artistas, sus hijos, su familia, sus fans, no sé quién la podría ayudar. También Paris Hilton habló en una entrevista sobre haber visto a Britney y sobre que realmente no hablaron del tema de cómo se sentía ella y qué estaba pasando. Dijo Paris que solamente hablan de temas bonitos. Entonces dices, bueno, ok, entonces, ¿quién la va a ayudar? En ese mundo de Hollywood que vive, a lo mejor, Britney en una burbuja rodeada de gente que todo el tiempo le está diciendo, ay, qué bonita, ay, sí, eso que estás haciendo está súper bonito, aplaudiéndole todo porque es el problema de los artistas que viven en un mundo en el que todo el mundo les dice, sí, 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 guau, 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 padrísimo, increíble. ¿Por qué? Porque ese artista es su mina de oro. Ese artista es la manera en la que ellos ganan dinero. Si no tiene ese artista, no tienen manera de ganar dinero. Entonces tienen que cuidarlo. Pero al cuidarlo, lo que están haciendo es que lo están perjudicando porque lo hunden más al no realmente ayudarlos. Y eso es lo que pasó con Whitney Houston, exactamente. Que tenía este equipo de gente que le decían, sí a todo, guau, padrísimo, le daban drogas, la dejaban que hiciera y deshiciera. Y después, ¿qué pasó? Pues el resultado no fue nada bonito. Incluso antes de su muerte, ella tuvo muchos años en los que estuvo muy, muy mal. Y no quiero de verdad que esto pase con Britney. No se lo merece, ella toda su vida ha sido famosa o la mayor parte de su vida ha sido famosa. Y creo que las personas que crecen en la fama y en el ojo de todo el mundo, desgraciadamente la mayor parte de ellos no acaban bien. Y lo vemos con Britney. Debe ser muy, muy, muy complicado estar teniendo a todo el mundo viéndote todo lo que haces, todos los días, toda tu vida. No es normal, no es un estado natural para ninguna persona el tener tanta gente que te conoce y ser tan famoso en todo el mundo que literalmente no habría una parte del mundo que Britney pudiera ir donde no la reconocieran. Sería imposible. Entonces, esto creo que sí te afecta psicológicamente muy, muy, muy profundamente. Y sobre todo, el tener gente que no nada más te reconoce, sino que quiere sacarte dinero a todas partes donde vayas. Te siguen los paparazzis porque cada foto vale miles y miles y miles de dólares. Entonces, este tipo de agresiones, pues por supuesto que le iban a hacer que se fuera a rapar y que se pusiera súper nerviosa y que hiciera todo esto. En ese momento la gente la criticó muy feo y a lo mejor ahora o en algún momento van a entender lo que realmente fue esto. Porque si te están siguiendo, imagínate que te está siguiendo una persona. No una persona, cientos de personas a todos lados de donde vas, todo el día, todos los días, siempre. Llega un momento en el que estar oyendo tu nombre, te están gritando, que te están siguiendo, todo eso te debe de volver absolutamente loco. Y muchos tienen este argumento de que, bueno, pues ellos lo sabían. ¿Para qué se meten a querer ser famosos si saben lo que va a pasar con ellos? Pero yo creo que no lo saben. Yo creo que nadie dimensiona lo que es realmente ser famoso y tener esa plataforma, esa influencia, pero también esa forma de hacer que la gente se vuelva loca cuando está a tu alrededor y actúe de esa forma. Debe de afectarte muy, muy profundamente. Ninguno de nosotros sabemos lo que es estar en ese punto. Hasta puede parecer divertido. Ay, tener los paparazzis que te sigan y que te tomen fotos y wow. Pero ya que lo experimentas en carne propia y que te siguen, yo creo que debe ser terrorífico. Porque todo el tiempo hay gente que te está siguiendo no nada más porque te quiere tomar una foto, sino que te tienen que tomar una foto porque es su trabajo y porque van a ganar miles y miles de dólares por tomarte una foto. Entonces, eso se va a demostrar en agresiones. Van a gritarte, van a hablarte feo, van a correr, van a empujarte, van a faltar al respeto a tu intimidad, no vas a tener privacidad alguna. O sea, yo creo que verdaderamente nadie antes de meterse en ese rollo sabe 100% cómo va a ser hasta que no lo experimente en carne propia. Y debe ser muy violento para tu psicología ya que estás en ese punto de decir ya no hay manera de salir, ya no hay manera de que la gente no vaya a reconocer a Britney Spears. Se tendría que cambiar la cara y eso sería muy complicado. Pero llegas a un punto de fama, a un punto así tan, 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 tan arriba en el que ya no hay vuelta atrás y tal vez eso es lo que a muchos artistas que sobre todo los que han sido famosos desde chiquitos les ha afectado tanto. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora me gustaría saber la tuya, así que expláyate en los comentarios. Cuéntame qué te parece esto, qué piensas, si tienes algo que agregar, si tienes alguna pregunta o si simplemente me quieres saludar, déjame un comentario. También me puedes seguir en redes sociales, Anvide Tour. Si te gustó este video, déjame un like. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo. Mua! ¡Gracias!